A nuestro rincón, hoy vamos a hacer algo delicioso, ya lo adelantamos, algo medio, yo diría difícil, novedoso, sí, pero difícil... No sé si tan difícil, ¿eh? ¿Vos decís que no? No sé si tan difícil, ¿eh? Ay, ojalá, Rolly. Bueno, ¿cómo estás, Justina? Muy bien, ¿vos? Muy bien, qué elegante estás. Gracias, el look es de Anabella, La Paz 54, así que le mandamos un beso grande a las chicas. Y ahora sí, Rolly, vamos a ver. Sí, qué fresquete, hablando de todo un poco, ¿no? Está fresco hoy. Hoy es el día más frío del año, dicen. Sí, hoy es el día más frío del año, ¿vos decís tanto? Sí, dicen. Bueno, puede ser, dicen. Está bueno decir eso porque dicen, nada, a saber quién lo dijo. Sí. Bueno, vamos a ver lo que hay para hoy, para que vos en casa te subes y aprendas a cocinar con nosotros y lo hagas, mirá lo que es eso. A ver, ah. ¿Qué es? Ya está, ya lo tengo. Yo a mí me pienso que es pizza. Qué rico, me encanta la tarta con huevo frito arriba. ¿No es? También podría ser. Puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Viste que es parecido? La pizza, la tarta, pero no. Esto tiene otro nombre y nos va a cocinar hoy nuestro gran chef Tato Marches. ¿Cómo andás? Total. Rolly, querido, ¿cómo estás? Muy bien. El Lío Messi del Inter de Miami de la Cocina del Once. Estuvo bien. Un cachapuri solo para Rolly. ¿Un cacha qué? Un cachapuri solo para Rolly. Uno para mí. Muy bien. Vamos a hacer cachapuri. ¿Qué es el cachapuri? Es un pan de queso, ¿sí? De Georgia, ¿sí? Y en realidad hoy les vamos a dar una vueltita de rosca con, en vez de usar, por ahí viste que hay gente que no le gusta la ricota, porque adentro lleva ricota. Entonces, si no te gusta la ricota, lo vamos a hacer con un coliflor, va a ver que queda muy parecido y también para aquellos que son vegetarianos. ¿Pero qué? ¿Los bordes, digamos, están rellenos? Los bordes están rellenos de queso. Oh, no. De queso y vamos a ir viendo cómo es. ¿Sabés qué tiene forma? A la pizza en horno de barro, ¿no? Sí, las que son de barro. Claro, exacto. Como a las pizzas napoletanas que son con el borde relleno con queso, el cornechone que le llaman. Esto es Cachapuri. Cachapuri. Medio italiano fue ese Cachapuri. Bajó de Georgia hasta Italia. Cachapuri. ¿Cómo era, Rolly, que vos sabías la pronunciación? Cachapuri o Hachapuri. Ahí está, ahí sí. Rolly habla en georciano, ¿viste? Sí, sí, sí. Claro. Porque abuelo, a ver, era de ahí, de la zona. Era cerca. De la zona de Georgia. ¿Viste? Comprobable. Comprobable. ¿Cómo empezamos? ¿Qué necesitamos? Vamos a hacer una masa muy fácil, que es como una masa de pizza, ¿sí? O de pan que vos haces, de pizza. Eso para que estén atentos, chicos, ¿viste? No se duerman. Obvio, no, no, y estén prestando atención. Si no, cuando yo me doy vuelta, están ahí charlando, no me prestan atención. Pásame la 5. ¿Cómo es la olla? La cacerola. Fíjate que es muy fácil esto de hacerlo. A ver. Después vamos a tener todo lo en frente. Vamos a agregarle adentro de esta harina, tenemos unos 400 gramos, ¿sí? Así que van a ser casi 10 gramos de sal. Perdón, harina puede ser 3-0, 4-0, ¿verdad? Mirá, si es 3-0 para esta receta, mucho mejor, ¿sí? Lo que hablamos siempre, que el gluten tiene más fuerza, ¿sí? Para ir a 4-0 es refinada y se usa más para pastelería, repostería, esas cosas. Bien, igual, si vos en tu casa no tenés 3-0, eso lo vas a hacer igual. Sí, te va a salir. Bien, siempre mezclar ahí, ¿sí? ¿Para qué? Para que no esté en contacto directo con la levadura con la sal, ¿sí? ¿Qué pasa? La mata. Exacto. La sal, justamente, la va a matar y la inhibe y no la deja crecer, ¿sí? Entonces, para que crezca esa levadura, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer como una esponja, ¿sí? Es una esponja, ¿te acuerdas? No sé si han escuchado de esponja, pero lo usan los panaderos, a la esponja, es donde se va a ir reproduciendo la levadura. Entonces, mirá, yo tengo agua tibia, ¿sí? Son 220. Vamos a agregarle para esta cantidad, más o menos la mitad, unos 25 gramos, ¿sí? Bien, de levadura. De levadura. En este caso, sólida. Sí, o levadura prensada, la podés encontrar, o fresca, ¿sí? Sí, siempre, acordate vos en tu casa, si querés saber las equivalencias de las levaduras, ¿viste que están después las otras que son en polvo? Sí. ¿Química? Una parte de levadura química es igual a cinco partes de esto, de levadura prensada. Quiere decir que un sobrecito de 10 gramos, porque vienen de 10 gramos, equivale a un cuadradito de estos de levadura. Tienes que hubiera una calculadora, Justina. Muy bien. Ahí, más o menos, ¿no? Hay que sacar la cuenta. Claro, ¿viste que hay que empezar a calcular? Sí, sí, sí. Está re fácil, pero bueno, está bien. Ahí, mirá, vamos a agregarle un poquito de azúcar, una o dos cucharaditas de esta. El azúcar, ¿por qué, chicos? Porque es como el alimento de la levadura. Claro. Y también dos cucharaditas de harina, eso le va a ayudar a que esto se vaya reproduciendo el hongo, exacto, y se active esa levadura. ¿Eso que es dejarlo reposar? Sí, mirá, lo que nos faltaba es el aceite. Vamos a agregarle el aceite también, yo en este caso uso oliva para darle sabor. Vos, en tu casa, si tenés mucho tiempo, o no, bueno, ahora todos, no. Nadie tiene tiempo. Nadie tiene tiempo, qué sé yo. Todas las corridas. Todas las corridas. Todas las corridas, pero bueno. Hoy en día. Siempre, la panadería vos no la podías purar, ¿sí? Entonces, vos en tu casa, lo dejás así, tapadito, en un lugar cercano al horno, que esté cálido, ¿sí? Unos 15 minutos y va a ver que va a empezar como a espumarse. Nosotros lo vamos a usar y vamos a dejar que se active la levadura adentro de la masa, ¿sí? Porque estamos cortos de tiempo. Obvio, esa que es, sí, sí. Ahí, fíjate, agregamos todo esto, sí, muy bien, y ahí vamos a empezar a mezclar. Ahí. Muy bien, Tato, mirá, mientras vos estás cocinando e incorporando nuestra esponja, el número está en la pantalla porque vos en casa te conectes, nos mandas tu mensajito, tu foto, a ver cómo nos acompañás, Rolly, ¿o no? Sí, por ahí están haciendo algo y no están viendo en este momento, están escuchando 3435-0548-74. Muy bien. ¿Quieren que se le digan números romanos? A ver, por favor, me muero, dale, me muero. Mañana. Mañana. Mañana lo escribimos, entonces lo leemos. Claro. Bueno, ahí están, nos pueden escribir, nos mandan cómo, nos acompañan en este mediodía. La gente estará cocinando ya en casa hasta ahora. Y están preparando todo ya. Sí, con los chicos de vacaciones, ¿viste? Claro, exactamente. Empezar a cocinar más temprano. ¿Qué tal el fin de Justi? Bien, me fui a Buenos Aires, muy lindo Buenos Aires, estuve con mi hermana, mi familia. ¿Está caro? Muy caro. ¿Caminaste en la calle? Sí. Caminaste en la calle. Una docena de empanadas en olivos, ¿cuánto puede salir? ¿En olivos? En olivos. ¿Cuánto está el aceite de oliva en olivos? No, no sé, no sé, no sé. Bueno, 15.000 pesos la docena de empanadas. No, barato, barato, Justi, barato. No te puedo creer. Carísimo. Ah, sí. Si lo tenés que pagar vos, sí. Carísimo. Sí. Mi hermano, por favor, gracias, José. La próxima vez que vaya, avisame y me traes dos docenas, por favor. Bueno, ¿viste que esas agotaciones no trae al margen? Y fue el cumple de Rolly. Rolly, feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz cumple. El sábado fue. El sábado, sí. El sábado, sí. Tengo razón. Y quiero mandar un saludo grande a mi madre también, que es cumpleaños hoy. Así que un beso grande, Marta, que nos mira. Un beso, Marta. Un saludo a la gente de Patrón, que ganó el sábado, ¿eh? También. ¿Cuántos saludos tenemos? Pará, pará. ¿Y a quién más? ¿A quién más? Y a nosotros. Al millonario, obviamente, que salimos campeón. Y a nuestro compañero de trabajo, Santi, también. Santi, Laura de León. ¡Feliz cumple, Santi! ¡Feliz cumple, Santi! ¡Crack! Bueno, mirá. Vos si vos en tu casa lo vas a amasar unos 10 minutos justamente para activar ese gluten y después tener una buena elasticidad de la masa, ¿sí? Entonces, mirá. La idea es amasar, amasar. ¿Hasta cuándo, chico? Hasta que vos lo veas lisa la masa, ¿sí? Ajá. Así que hay que darle tiempo. Mucho amasado. De acá vamos a sacar para hacer dos cachapuris, ¿sí? Así que rinde esta masa. ¿Qué otros rellenos puede tener? ¿Podemos jugar en casa si no...? Sí, yo te decía, el típico es con ricota, coliflor, es un pan de queso, acordémonos. Porque en realidad parece como si fuera una pizza. ¿Podemos hacer como una pizza con esta masa? Con la masa esta podría ser pizza, sí, sí. Pero lo que pasa es que ya perdería la esencia, ¿no? Que es el cachapuris. Claro, sí, sí. No sería el cachapuris. Nosotros el cachapuris en casa lo comemos con ricota. Tomá, por favor. ¿Lo suelen hacer, Rally? ¿Sabés que lo haces todo el día? No sabía lo que era hoy. Tomá, todos los domingos. Ah, sí, Rally, Rally. Por ahí, herencia de abuelo. Claro. Claro, porque vivía por ahí cerca. Claro. En la zona. Ahí en el límite entre Georgia y... Y Rusia, más o menos, ahí. Sí. Bien. No sé si es Asia, es Medio Oriente. Es Eurasia. Eurasia. Mira. Vamos a agarrar un bol acá. Dale, ahí te pasó. Muy bien, muchas gracias. Y, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar descansar ahí bien. Para que se relaje la masa. Sí, y además, fíjate que se peguen. Bozo con bozo, ¿para qué? Que se peguen los bozos. Claro. Que se agarren a bollo. Exacto. Exactamente. Al final se van a relajar y se... ¿Para qué, chico? Se terminan peleando. ¿Para qué? No sabemos si se van a relajar o se van a pelear. Claro. Pero la idea, chico, es que se aporten temperatura también, ¿sabes? Lo puede pasar también que un bollo relaje al otro y ahí se agarren a bollo. También, también puede pasar. Bueno, mirá. Muy bien. Así. Lo vamos a dejar acá cerquita. En un lugar caluroso. Sí, no tanto, ¿viste? Pero que por lo menos le empiece a aportar la temperatura. Bien. Bien. ¿Qué vamos a hacer, Justi? Vamos a ir preparando un poco del relleno. O la cubierta, en realidad, chicos. Ajá. Mientras descansa esa masa, vamos a dejar de descansar. Bien. Siempre con tu truco del trapo. Obvio. Siempre un trapito húmedo abajo. Para que no se mueva la tabla. Muy bien. Bueno, yo le decía, ¿vamos a correr esto? Sí, lo tengo. Muy bien. Y vamos a usar el coliflor. Coliflor. La cebolla. Muy bien. Qué lindos coliflor. Con manteca, Justi. Perfecto. ¿Vos sabés que siempre cocino con manteca, Justi? Morrón metemos también, ¿no? ¿Tato? ¿Cómo? Morrón también metemos. Él. O está ahí de adorno. El morrón, en realidad, le podías agregar, ¿no? Ajá. Si vos querés. Sí. Sí. Cebolla. ¿Sabés qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Lunes. Sí. Sí, sabés. Mirá las caras que tenemos, nos costó tanto salir. Es el día del automovilismo deportivo hoy. Ah. No, el día del automovilismo deportivo. Mirá vos, sí. Así que le mandamos un saludo a Mariano Werner, a Juli Martínez. Sí, a todos los que se dedican a hoy. A los representantes entrerrianos en las distintas categorías. Sin duda. Ahí vamos a encender la cocina. Tunú. ¿Cómo andás, Tunú? Hola, Tunú. ¿Cómo andás, Tunú? Antes de que se nos vaya. ¿Cómo andás, Tunú? Metete más en plano, Tunú, que te quiero ver. Tunú entra y sale enseguida. Sí, sí, sí. Rapidísimo. Es una estrella fugaz. Es una estrella fugaz. Pero siempre la vemos como, Roli. Espléndida. En su mejor momento. En su mejor momento. Sin duda. Es que no sabemos si es su mejor momento siempre. Porque cada vez es mejor, es mejor, es mejor todos los días. Se va superando día a día. Gracias, Tunú. Bueno, eso es cebolla de verdeo. Esto es cebolla de verdeo. Porque en realidad para darle color también, además de sabor. Pero vos podés usar en tu casa, si no tenés, una cebolla blanca. ¿Cómo? Claro. Podrías usar también la cebolla morada. Es muy bueno, chicos, eso. Mirá, vamos a ir cortándolo bien despacito. Ahí. Bien en rueditas. Le voy a poner un ajito, chicos. ¿Le gusta o no? Sí. ¿Es qué? ¿Un ajo? Sí. Por favor. El ajo va siempre. Ahí. ¿De qué le vas a poner todo? Digamos, la parte verde. Sí. Y después vamos a hacer un paso, ya vas a ver, con el coliflor. Ajá. Sí, porque en realidad vamos a reemplazar esa ricota. Que, viste, a mí me gusta eso. Pero hay mucha gente que no le gusta la ricota. Pero la ricota no tiene gusto a nada. Y no, bueno, pero viste que hay gente, yo creo que hay mucha gente que no le gusta la ricota. Por eso, hacemos un cambio hoy, para aquellos que no les guste la ricota. Pero es muy arenosa. Hay gente que no. Sí, es verdad. Está bueno, Grise, porque tiene su aporte de grasa y en la grasa se fijan los sabores. Ahora, la tarta de ricota, chicos, por favor. Ah, es un golazo, chicos. Es un golazo. Exquisita con dulce de leche. Qué raro. Basta, basta. Estamos con los salados. No le voy a meter dulce de leche al cachapuri, ¿eh? No, no, no. Ah. Podríamos hacer uno, chicos. Un cachapuri dulce. Ajá, ahí está. Dulce de leche. Una bocha de helado le ponemos. Mirá, en vez de poner el queso en los bordes, le ponemos dulce de leche adentro. Ah, repostero para que no se nos vaya. Sí. No se nos escape. Vamos a ponerle un diente de ajo, chicos. Ajá. No más. Bueno. Estoy con todas las manos con harina, chicos, de tanto amasar. Claro, la mano con harina. Yo diría lo mismo, pero la verdad es que no te ayudé hoy. Hoy me dejaste trabajar a mí, no más, Justín. Ahí, fíjate, mirá. Ahí, picamos bien chiquitos. Eso. Vamos, Tato. Vamos, Tato. Muy bien. ¿Cómo nos lleva la música, ah? Muy bien, chicos. Nos están llegando muchos mensajes de ustedes en casa. Gracias por estar del otro lado. Y sigan escribiéndonos, mandenos sus fotos también, que lo vamos a pasar aquí en vivo también por ustedes. Vamos a agregarle una pizca de sal para que empiece a sudar y lo dejamos trabajar, ¿sí? Que trabaje solo. Exacto. ¿Querés que yo te lo controle? ¿Cuál cosa vos me decís? Dale, ¿está ahí más? Sí, sí. La controla, a lo justina. Gracias. Ahí está. Muy bien, ahí. Miren cuánto glamour para controlar. Sí, no vino mucho a las uñas porque no las tengo. ¿Cómo no las tengo? No, no las tengo. Ahí adentro, fíjate que ya estamos salteando o rehogando esta cebolla y el ajo. Le vamos a agregar una buena porción de manteca, chicos. Ya tiene aceite. ¿Para qué? Para que no se nos queme. Exacto. Ahí. Y para que le aporte sabor también. Muy bien. El otro día hice unas patamuslos. Contanos. En una S. Le puse manteca y le puse un poquito de aceite para que no se queme. ¿Y cómo te salió? Espectacular. ¡Grande, Rolly! ¡Qué grande! ¿Por qué ponés esa cara? No, no sé. No vimos fotos, nadie nos invitó. No, no, pero no puedo sacar fotos cada vez. Así que... Claro, todo. No sos un foodie. Claro. Un foodie para ir subiendo a las... No sé, dudoso. A las redes. Bueno, mirá lo que tengo acá. Nos vamos a ayudar hoy con una procesadora. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Por qué? Porque vamos a tener que procesar este... Este... Coliflor que tenemos. ¿Sí? Esto que vos ves acá. ¿Sí? No es... No es... Que esté sucio y nada. Son... Por ahí reacciones para deamento enzimático. Propia de la verdura. Así que no te hagas problema. ¿Sí? Va cambiando el color. Pero... Acordate que... No es que esté... Mal ni nada. ¿Sí? Son reacciones para deamento enzimático. Por ahí, por golpes también se da esto. ¿Sí? Lo va a ver mucho en las manzanas que pasan. ¿Sí? ¿Vieron los... Como los moretones de las... De las manzanas? Serían algo parecido. Bueno. ¿Qué vamos a hacer acá, chicos? Vamos a sacar, mirá. Todos los... Los gajitos, los arbolitos del... Del coliflor. ¿Cómo va eso, Justi? ¿Bien? Ay, un olorcito. Ay, la erupación. Qué rico. Ay, me transformé. Muy bien. El delantal de pini, ¿viste? Muy bien. Los dos estamos con los delantales de pini. Muy bien. Bueno, tenemos mensajes a todos. Están llegando mensajitos, sí. Así que vamos a estar leyéndolos con ustedes, que nos mandan con tanto cariño. A ver, ¿qué dice la gente? Tanto cariño y amor, ¿verdad? A ver, ¿qué dice la gente? Recuerden el teléfono. 3435-0548-74. Lo dice bailando y todo, si lo vieran, si ustedes lo vieran. A ver, a ver. Ay, carolito. Hola, soy de Crespo. Saludos a nuestro gran cocinero, Tato, familia Viola. Bueno, un beso grande de la familia Viola. Gracias por estar mirándonos. A ver. La cocina del once, los quiero. Estoy tomando mates, trabajando y me encanta verlos. Qué rico. Gracias, un beso grande. La dulce. Un beso. Bueno, a ver, ¿qué más? Qué alegría encontrarte amasando, Jorge. Nadie te vio amasando nunca. ¿Qué es ese? Lindo recuerdo de Crespo. Marta Jacobi. Marta Jacobi, un beso grande de Marta. ¿Es Jacobi o Jacobi? Allá decimos Jacobi. Ah, bueno, Jacobi entonces. Un beso grande, Marta. Mira cocinando. Bueno, a ver, a ver. Para la cocina del once, no tienes, dice, si te quedó arroz mezclado con acelga. Un huevo, un, ¿qué dice acá? Torrejas. Unas torrejas, una tortilla, podés ponerle cebolla y morrón, y un poco de harina y listo. Genial. Con limones, una exquisitez para este día. Muy bueno el programa. Soy Calarza Beatriz, 8.35. Gracias, Betty. Me encanta, eso me hacía mi mamá siempre. 8.35. Muy bien, muy bien. Todo todos los días. Mi mamá siempre me hacía eso. Qué rico. Qué rico, sí. Qué rico. Tortilla. Qué rico. No hay que tirar nada, hay que reciclar todo, chicos. Bien. Tienes razón, tienes razón. Ahí estamos. Bueno, pueden seguir mandándonos mensajitos, ¿eh? Lo vamos a estar leyendo aquí en vivo. Exactamente. Bueno, ahí, mirá, vamos a procesar esto un poco. Vas a ver que te va a quedar como una, parecido a una ricota. Bien. Bien arenoso, digamos. Claro. Ahí, muy bien. Muchas veces lo usan los vegetarianos. Ajá. Bueno, en realidad el vegetariano puede comer tranquilamente la ricota, pero por ahí, o un vegano. Si son veganos, no, claro. Lo pueden comer. Y usan esto, ¿sí? Fíjate ahora cuando lo agregue que es muy parecido a una ricota, chicos. Tienes razón, igual, mirá. Sí. A la vista es igual, al gusto es pobre. Sí, a la vista sí. No, no creo. En la cocina vegana o en la cocina keto también se lo utilizan para hacer risotos. Mirá. Risotos de colicló, chicos. Vieron que parece como un guillo, así. Bueno, tanto vos das cursos de eso, de cocina keto. Sí, sí, sí. En Crespo, por ahora, por el momento, estamos dando. Ahora actualmente estamos con cocina libre de gluten, ¿sí? Ah, bien. Que la verdad que, bueno, hay mucha gente que día a día por ahí. ¿Cómo van esas clases, Tato? Pero espectacular, Roli. Te estamos esperando. Te estamos esperando. Lo prometió. Al principio año lo prometió y todavía, no sé, no se alistó. Pero ya, en cualquier momento, lo vamos a tener a Roli con nosotros. Podría ser acá en Paraná también, Tato. Sí, ya vamos a ser acá. Bueno, la gente nos puede decir por mensajitos si quieren que Tato dé un curso acá en Paraná. Exacto. De cocina, mirá. Sí, sí. Armando. Y de qué tema, y de qué tema quieren aprender, ¿sí? Es muy variable todo. La cocina. Hay muchos temas para aprender. Yo diría cocina básica. Es el primer curso que armé, ¿vos sabés? Estaba fresco en Crespo y a la mañana hablando de nada que ver. ¿Cómo? Si estaba fresco en Crespo y a la mañana. Uy, chico, ¿cómo no les traje fotos de las aisladas? Ah, ¿eló? Sí, aisladas. Todo blanco ahí. Ah, mirá. Mi casa está justo como en un extremo de la ciudad. Y enfrente tengo campos, ¿sí? Mirá. Todo blanco, blanco. ¿Son tus campos, Tato? No, no son míos, ojalá, pero bueno. Pero los puedo apreciar únicamente, ¿viste? Los puedo apreciar. Bueno, ahí lo vamos a seguir cocinando. Le pusimos sal, pimienta, ¿sí? Le vamos a poner un poquito de esto, justo y para nuestros amigos Roli. Sí, me encanta. Aquí. Un poquito nomás, Roli. Un poquito. Sí, está bien, está bien. Tiene que dar sabor. Está bien. Y ahí lo vamos a cocinar un ratito, chicos, para que se empiece a ablandar, ¿sí? Nuestro relleno. O cubierta. Claro. Ahora parece arroz. ¿Viste? Es como que se va transformando. Por eso muchos en la cocina Keto lo usan como para hacer risotto, chicos. Es un camaleón. Puede ser. El color, según la canción. Sí, sí, se va a transformar. Sí, sí. Ahí, muy bien. Muy bien, Tato. Ahora vamos a continuar un ratito nada más porque ahora... Perfecto. Llega un momento de informarnos. Nos vamos a saludar a Rodolfo Robín, que está también en la cocina del 11 como todos los días. Hola, Rodo. ¿Cómo estás? Hola, Rodo. ¿Qué tal, Justina? ¿Qué tal, Tato? Todo el equipo, por supuesto, de la cocina. Roli, por supuesto. Nosotros nos sumamos a esta mañana de día lunes. Un lunes muy frío, pero por supuesto con este menú de la cocina. Y traemos información para compartir con ustedes, Justina y equipo. Y también, por supuesto, con nuestra teleaudiencia. Vamos a tomar contacto con uno de nuestros móviles, con Andrea Venturini, que está recorriendo la ciudad. Y que nos va a traer información también respecto de un hecho ocurrido con una unidad del transporte urbano de pasajeros. Andrea, te escuchamos y te vemos en esta mañana. Adelante. Muchas gracias. Estamos en San Benito y aquí en esta fría mañana en el playón, donde habitualmente quedan los colectivos que terminan su recorrido o antes de salir para realizar cada uno su trayecto. En estos momentos comienza a probarse cómo quedó finalmente uno de los colectivos que tuvo un inconveniente de preocupación durante esta mañana, cuando al finalizar su recorrido desde San Benito a Casa de Gobierno y viceversa, mientras llegaba a este lugar, a este playón en calle Guido Marisa, perdió una de sus ruedas. Dicen los mecánicos o quienes estaban realizando las tareas de reparación que pudo haber sido el golpe al pasar el Badén antes de ingresar a este playón donde estamos en este momento. Y eso hizo que el colectivo perdiera uno de sus neumáticos y quedara detenido aquí en gran parte de lo que es este estacionamiento donde los choferes realizan la culminación de cada uno de estos trayectos. Según pudimos saber, este colectivo es de 2010, tiene ya sus años. Nos mencionaban también que realizan los recorridos todo el tiempo, durante todo el día, desde las 4.45 de la mañana, cuando salen desde este lugar para cumplir, como lo decíamos, el trayecto hasta Casa de Gobierno y luego desandar ese mismo camino. Y para en algún momento, cuando hay un cambio de choferes, pero habitualmente realiza toda la doble jornada de los turnos de los colectivos. Así que eso requiere de un mantenimiento que, según pudimos saber, ya durante la semana anterior, con el reclamo de los trabajadores del transporte urbano de pasajeros, es uno de los pedidos que se realiza el mantenimiento de los coches, lo mismo que la limpieza de estos vehículos. El mantenimiento es uno de los puntos débiles que nos han mencionado durante los últimos meses que tienen los colectivos en la ciudad de Paraná. Y producto de esto, pudo haber sido el inconveniente que tuvo durante esta mañana al finalizar su primer trayecto esta unidad, que como lo decíamos, es de 2010, tiene ya sus años, tiene también sus kilómetros recorridos, y la cantidad de mecánicos que tiene la empresa no daría abasto para poder ir llevando el control de los vehículos y prever que no ocurran estos inconvenientes. También nos mencionaban que generalmente son los propios choferes quienes conocen los ruidos o las señales que va dando cada uno de los colectivos, pero que en este caso el chofer no había advertido ningún inconveniente para poder prever esta situación. Lo cierto es que no llevaba pasajeros, eso es una tranquilidad que se reparó el colectivo. En estos momentos se están dando una vuelta alrededor de lo que es este playón para tratar de establecer si está listo para volver a salir, mientras el chofer tiene otro vehículo, pero nos decían muchas veces se rompen los coches, quedan detenidos durante varios tiempos hasta que puedan volver a salir una vez que se realice el mantenimiento. Para remarcar entonces, no había pasajeros sobre el vehículo cuando llegó hasta este playón, aquí perdió uno de sus neumáticos y en este momento, después de haber finalizado las tareas mecánicas, se está aprobando para saber si puede volver a la calle. Con esta información desde San Benito volvemos con ustedes. Muchas gracias Andrea por el contacto, por la información, llevar tranquilidad entonces que más allá de lo que ha sido justamente este inconveniente mecánico, no hubo que lamentar personas heridas, un colectivo que circulaba sin pasajeros al momento justamente del hecho. Nosotros vamos a compartir algunas imágenes porque en minutos nada más vamos a tener información de lo que va a estar pasando en la ciudad de Paraná. Recordemos que hoy hay visita de las autoridades, puntualmente nos referimos a la llegada del ministro de Economía a la ciudad de Paraná, Sergio Massa, va a estar encabezando en algunos minutos nada más el acto de inauguración y de entrega formal de las 500 viviendas que se han construido en la ciudad de Paraná. Está todo listo, en algunos minutos vamos a tener más novedades desde allí, está trabajando uno de los equipos de nuestro canal para compartir la información, todo lo que va a ser este acto oficial, como decíamos, con la presencia de referentes nacionales, con Sergio Massa, pero también encabezado el acto por el gobernador Gustavo Bordet y además por el intendente Adán Ball. Todo esto ha significado una organización también, una agenda de Sergio Massa que se ha ido conociendo sobre la marcha y que va a tener, por supuesto, información durante toda esta mañana. Nosotros en algunos minutos vamos a estar en vivo trabajando con uno de los equipos que ya están en el lugar y el contacto también, por supuesto, aquí en La Cocina del Once. Mañana de día lunes con mucha información, con muchas novedades, pero Justina sigue con todo el equipo de La Cocina del Once compartiendo algo rico para esta jornada de mucho frío, Justina. Así es, Rodo. Y mirá, la invitación también nuestra es que vos vengas un día a la cocina a hacernos algo. Dale. ¿Te animarás o no? Yo voy a la cocina y vos venís a las informaciones. ¿Puede ser? ¿Hacemos un cambio? Ay, bueno. Una vez. Probamos. Justina, probamos a ver cómo nos sale. Total, después vemos qué hacemos. Dale, dale. Me gustó ese desafío. Gracias, Rodo, por la información. Me quedo por acá en un ratito más noticias. Bien, gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos aquí en La Cocina. ¿Dónde vamos avanzando con Tato Marche? Contanos, ¿cómo va eso? Mirá, ahí tenemos el relleno. Se viene cocinado. Acordate que el coliflor es duro, ¿sí? Así que, entonces, dale el tiempo de cocción, ¿no? Bien, hay que esperar, hay que ser pacientes. Y antes de cocinar, obviamente, la paciencia está en buscar cada cosita que necesitamos. Por eso tenemos que ir a Merlin Cotillón. Porque en Merlin Cotillón tenemos absolutamente todo lo que vos estás buscando para que tus comidas no fallen y salgan ricas y caseras. Hay combos en repostería, precios inigualables, premezclas de bizcochuelos, brownie, budín, cupcake, una amplia variedad de moldes de aluminio y también de silicona. Chocolates de excelente calidad, dulce de leche, confites, mini juguetes, figuras de azúcar y mucho más. Todo el cotillón para tus eventos, por supuesto, está en Merlin Cotillón. Visitaros de lunes a sábados, de 8.30 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Merlin Cotillón, Avenida Ramírez, 1867. A la 1, Tato. A las 2, Justina. A las 3, ¿quién les habla, Roli? ¡Mira! Todo para tu fiesta. Merlin Cotillón, el más grande de la ciudad con inmejorables precios y dedicada atención personalizada. Lo más completo y novedoso en líneas infantiles. Hacé realidad tu fiesta en Merlin Cotillón, Avenida Ramírez, 1867. Bueno, Tato, seguimos. Vamos a empezar a cortar un poquito el queso. Vos podés usar mozzarella, queso. Yo uso un queso cremoso. ¿Cremoso? Exacto. Vamos a hacer así, mirá, unas tiritas, unas barritas. ¿Por qué? Porque te va a hacer el relleno, chicos. Claro. El relleno de los bordes. O sea que no hay que mezquinar, hay que ponerle. Hay que mandarle nomás. Sí, sí, sí. Vos meteles. Ahí, mirá. Vamos a ir cortándolo. Ahí dejamos todavía. O sea, esto va a ir en el centro. En el centro y en los bordes también. En los dos, sí. Sí, en los bordes. Va a tener mucho queso. Sí. No hay que olvidarse de los bordes. Exacto, chicos. Porque siempre el centro, siempre el centro. Bueno, yo te digo, en casa no hace come. La porción de pizza me deja los bordes. A mí a mí me encantan. Ah, a mí también. Ahora tienen queso más. Claro, claro. Esto con queso va a ser mucho más rico, ¿sí? Sí. Los bordes serían los suburbios. Exacto. Claro. Londinenses, dijo Relly. Donde la gente vive en paz. Ahí, muy bien. El Gran Londres, ¿te acordás, Relly? Ajá. Eso. Bueno, ahí. Nosotros vemos si necesitamos un poquito más, ¿sí? Pero ahí tenemos una buena porción de queso. Vamos a correr la tabla, chicos. Y los vamos a llevar allá. Perfecto. Y vamos a empezar a ver cómo está nuestra masa. Fíjate, ya empezó a crecer. Si vos en tu casa lo dejas 30 minutos, va a duplicar. Y la masa va a estar mucho, mucho más floja y suave, ¿sí? Más elástica. Mirá, vamos a relojear acá. Muy bien, para que no se nos queme. Ahí. Y capaz que lo apagamos, chicos. Sí, vamos a apagarlo. Ahí está. Bien. Dejamos que se termine con la temperatura. Vamos a empezar a armar este cachapul, ¿sí? Vamos a sacar uno. Fíjate. Saco una masa y la dejo tapada la otra, ¿sí? Para que la otra también siga, digamos, relajándose. Y acordate que el peor enemigo de las masas, chicos, es el aire. Entonces, tapamos ahí y lo dejamos de vuelta en una zona cálida de la cocina, ¿sí? Y atentos porque se viene el palote. Pero para... Se viene el palote. ¿Quieres dar un ratito? No, no. Mirá, tengo un ratito para que vayas relajando el cuerpo mientras Rolly nos cuenta la historia. Nunca se me relaja el cuerpo, chicos. Y te preparás para bailar. Es el tema. Es el tema, que no se me relaja. Tomále, por favor. Rolly, queremos saber la historia de este cachapuri. Pero, cómo no, ya les cuento la historia. La historia de los productos georgianos de masa rellena se remonta a siglos atrás y continúa con una tradición ininterrumpida en la Georgia moderna. Puri Gugliani es el nombre que nuestros antepasados, y digo nuestros... Por el nono. Porque, claro, por abuelo. El abuelo. Le daban a nuestros queridos y amados invitados, georgianos, por supuesto. El mero hecho de que se sirviera a un invitado habla de la importancia del plato. La gastronomía georgiana es impensable sin el cachapuri, tanto para las celebraciones como para la vida cotidiana. El cachapuri, para nosotros los georgianos, es como el asado para ustedes los argentinos. Bueno, mirá lo que aprendimos hoy. Es muy común, entonces. Se enteraron de mi... Hay sangre georgiana. De mis raíces georgianas. Impresionante. Sí, sí. Bueno, fíjate ahí. De hecho, en casa me dicen George. Ahí viene George. Bueno, fíjate, ahí. Vos le das más o menos el tamaño que vos quieras. Nosotros lo vamos a hacer, ¿no? O sea, el tamaño de una fuente puede ser, ¿sí? Ustedes fíjense el detalle como nos vuelve la masa, porque está bien relajada. Claro, exacto. Tenés razón. No seas chico. Bueno, mirá lo que vamos a hacer con el queso. El queso, chicos. A ver, esta parte es la que nunca hicimos. Sí. Esta es la parte preferida de mi amigo Tommy. Exacto, exacto. Es verdad. Bueno, en casa nos pueden contar si han hecho esta receta también, ¿eh? Si la conocen o si han incorporado esto de poner qué son los bordes. Mirá, vamos a empezar ahí. A poner unos quesitos. Ahí. Bien los bordes. Bien. Perfecto. Bien, por ahora vamos a nivel fácil. Esto es fácil, chicos. Vamos bien. Me preguntaste, Rolly, hoy. Ajá, ¿cuál es el nivel de dificultad de 1 a 15.000? No, de 1 a 15.000, 4 nomás. ¿4? 4, no, cerquita ahí del grupo. Se encantó. Es alto igual, ¿eh? Claro. Mirá cómo lo vas a hacer. Mirá, hace como un 7. Mirá cómo lo vas a tener que hacer ahí en tu casa. Acordate. Mandanos fotos también cuando los hagas. Mirá que vamos a ir cerrando un poquito el queso. Vamos a ir haciendo un borde. No salga nada. No. Eso se le puede implementar a la pizza también, tranquilamente. Claro que sí. A la tarta también. A la tarta. Pero la tarta ya tiene tanto queso, tanto relleno que no... Vamos a ponerle más. Escuchá, y ahí lo cerramos, chicos, ¿sí? Pero ahora le hacemos una vueltita más, ¿sí? Para las medialunas. Para evitar perder el queso. Sí. Ahí, muy bien. Claro, ahí sí queda atrapado el todo. Claro. Ahí. Estás atrapado, queso. No podrás escaparte. Y se nos achicó mucho ahora. No, tranqui, tranqui. Vamos a agarrar... Ahora no sé qué pico. Te noto con hambre, Justi. Justi entró. Te noto con hambre, Justi. Está preocupada. Claro. Un poquito de harina a la piscera. Sí. ¿Puente? No sería piscera en este caso, sería cachapucera. Cachapucera sería. Una cosa así. La cachapucera. Pero ¿y cómo, si estoy redondo, cómo hago para llegar a esa forma? Lo estirás para los bordes. Claro. Lo vas tirando hasta lograr la forma rectangular que tiene la cachapucera. Por eso, mirá. Mirá. Mirá, ahí. Mirás como una formita como media ovalada, digamos. Claro, claro. Hacés como un caramelo acá, ¿lo ves? Ahí. Verás. Bien fuerte, pisas. Qué hermoso. Bien fuerte. Ah, claro. Perfecto. Y ahora sí, ¿qué le vamos a poner adentro? Amor. Eso. Sí, sí, sí. Nuestro relleno. Acordate, si no te gusta el coliflor, lo hacés con la ricota. Sí, ahí. Qué rico. Ahí, muy bien. Bien relleno, chicos. El aroma que hay en la mezcla de coliflor. Acordate de pisarlo bien ahí. Un poquito de queso por acá arriba. Sí. Más queso. Sí. Y, fíjate, le vamos a hacer como una camita y lo tenemos que coronar a esto, chicos. Ay, con los huevos. Con los huevos. Sí. Muy bien. Acordate siempre de abrirlos afuera. Ajá. No hace frío ahora. Ahí, güey. Vamos a abrirlo acá nomás. Pero qué cáscara dura, chicos. Ahí. Sí, muy bien. La que no hacía nada acá. Ay, Tato. Me está fallando. Está fallando, Tato. Te estoy controlando, Tato. Ahí está. Ahí está. Ahí, perfecto. Le salió. Espectacular. Aquel estaba re duro, chicos. Ahí está. Así lo vamos a llevar al horno. Sí, yo ya lo tengo precalentado. ¿Cuánto? Más o menos 15 minutitos va a salir rápido. Y ya. 15 minutos al horno, entonces se nos va a ir este... ¿Cómo era? Cachapuri. 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 Cachapuri que hicimos hoy con Tantamoni. ¿Se va ahora? Vamos a meterlo 15 minutos aproximadamente. Sí. Es rápido, chicos. Es muy rápido. Ahí está. Perfecto. Bueno, mientras esperamos, entonces... Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. ¿Vamos a hacer otro con el mismo relleno? Sí, sí. Sí, por favor. Sí, sí. Vamos, chicos. Después tenos té con hambre. Muy bien. Antes de armar el otro, nos vamos a hacer una tanda bien cortita. Estas recomendaciones son para vos. Ya venimos con más de La Cocina de la Día. No te quedas tan importante. Ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. Juego de grifería. 50.659 pesos. Monocomandos de cocina. Línea Premium. A partir de 19.659 pesos. Calefacción a gas, alenia y eléctrica. Lombi, tromen y placas radiantes. Cerámicos Peregrin. En Chau en 735. Y Job Room. Acceso Norte Paraná. Somos Enersa, una empresa líder en el mercado eléctrico argentino. Brindamos un servicio público de calidad. Realizamos obras estratégicas para acompañar el desarrollo de la comunidad entrerriana. Evolucionamos hacia nuevas unidades de negocio. Somos más que una distribuidora. Enersa. Gobierno de Entre Ríos. La Verduz de Paraná, en la esquina de Zaroba y Belisario Rondán. Vení y descubrí la verdurería que marca la diferencia. Aceptamos débito, crédito y billetera Entre Ríos. Seguinos en Instagram, La Verduz de Paraná y sé parte de nuestra comunidad. Agua Nuestra, el agua segura. Con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas. Única en la región avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe por su bajo contenido en sodio. Y única en el rubro y la región. Con normas de calidad ISO 9001. Consuma calidad. Consuma agua nuestra. Accede a tu próximo cero kilómetro con Renault Equip Entre Ríos. La cuota más baja del mercado. Llave por llave. Usados todas las marcas. Nueva dirección. Almafuerte 281. Renault Equip. Con la renovación total del casco céntrico, Paraná se transforma. Plazas más bellas e iluminadas. Más infraestructura y nuevo mobiliario para disfrutar. Además, el paseo comercial completamente renovado. Para desarrollar las actividades cotidianas con más seguridad. Y admirar mejor los edificios históricos. Para impulsar el comercio y el turismo. Para multiplicar los espacios de encuentro. Construimos juntos la ciudad capital. Municipalidad de Paraná. Circo Mexicano Veracruz. Ubicado en la plaza de estacionamiento del Changomas X Walmart. En estas vacaciones. Hoy, hoy. 15 horas y 17 horas. Los pasazos más divertidos. Trapecistas volantes. El Globo de la Muerte. Circo Mexicano Veracruz. Hoy, función 15 horas y 17 horas. Para más info, buscarnos en nuestra página de Instagram o Facebook. Encontrarnos como Circo Mexicano Veracruz. Y vos, Paraná. ¿Te lo vas a perder? Él es Mariano. Súper aburrido. Ya no sabe qué hacer. Y él es Mariano. De vacaciones. En Chajarí. Arroba. 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 Un favorito. Cube. Después de nosotros. Sierra. Cargas. Latam. Arroba. Acacia tych. yarda. бы. Lamar. Ya semino. Arroba. Y eso. Ahí. ¿Alroba. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Mendoza, Formosa, Brasil y muchos destinos más. Para más información ingresá a flechabus.com.ar Soy Rosario Romero, precandidata e intendenta de Paraná y quiero continuar con la transformación que Adán Bal inició en la ciudad. Paraná es la ciudad donde nací y crecí, donde formé mis familias junto a mi esposo, hijos y nietos. Actualmente estoy a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia en la gestión del gobernador Bordel. Juntos continuemos transformando Paraná. Obra Pública. 100 nuevas obras en 100 localidades. El presidente Alberto Fernández inauguró en forma simultánea 100 obras en 23 provincias. Ya se finalizaron 1.640 obras del Plan Argentina-ACE desde el inicio de la gestión. Economía. Más inversiones para potenciar la cadena del petróleo y gas. El Ministerio de Economía anunció una inversión de 35.000 millones de pesos para desarrollar la cadena de valor del petróleo y el gas de YPF. A través del programa Crédito Argentino, fortalece proveedores, mejora la productividad de las pymes y genera empleo. Este es el gasoducto presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de vaca muerta con todo el país. Gasoducto presidente Néstor Kirchner. Mueve energía. Mueve al país. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro. Qué programa tenemos hoy, con este baile impresionante. A ver cómo bailan. Y todavía. Ando buscando la salida de este laberinto. ¿Cómo es el nombre de alguien? Tiro, tiro, tiro. Ya, ya, ya. Muy bien. Bueno, nuevo bloque en la cocina del 11. Estamos aquí acompañándolos y tenemos un montón de mensajes. Así que, Rolly, te parece que abrimos el mensajero ahora. Bueno, dale, abrilo. Ya, a ver qué dice la gente en casa. Vamos a ver. A ver, a ver. Wow, wow, wow. Mientras los miro, estoy cocinando un riquísimo guiso de fideos para aplacar el frío. Mirá lo que es ese guiso. Una porcioncita más. Fideos bonitos. Qué rico. Qué rico. Mirá, mirá, ese burbujeo. Mirá. Qué rico. Qué bueno. ¿Se le puede sopar el pancito ahí? Claro que sí. Hacer tungue. Tungue, 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 tungue. Ideal para el frío esto, ¿no? Ideal para el frío. Gracias por compartirlo. Ideal. Qué bueno está, por Dios. Hola, buen día. Saludos de Crespo. Feliz cumple a Marta. Acá rellenando chifón de chocolate para mi hijo Leandro Jacobo, que mañana tiene cumple. Buenísimo el programa. Saludos. Saludos a toda la gente de Crespo. Un beso grande que nos miran. Chifón. Una tona de chifón de chocolate. Qué rico. Claro que sí. Y feliz cumple para Alejandro también. Parece complicado. Cuando vaya el sodero. Cuando vaya el sodero acá se le va a pedir chifón. Muy bien, Roli. Un aplauso. Vamos, Roli. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Muy veloz, la verdad que sí. Yo le mando un saludo grande a Juan P. Felicele, que también nos está mirando. Nos mandó recién la captura. Está poniendo a cocinar. Le cuesta un poco a hijo, pero está ahí. Y la que va a aprender a cocinar hoy me parece que es Justina, que va a hacer un rico gachapuri. ¿Me toca a mí? Te toca a vos, Guti. Mirá, vamos a cambiar de lado. ¿Cómo no? Me la banco. Vamos a cambiar de lado. Muy bien. Mirá cómo está. Renuela la masa. Ay, mirá cómo creció. Especto, mirá. Exacto. Vamos a hacer así, mirá. Sí. Yo te voy a ayudar un poquito. ¿Me ayudás mucho? ¿No un poquito? Un poquito nomás. Ahí, Justi, fíjate, sin desgasificar la masa. Perfecto. Vamos a empezar a estirar con el palote. Eso, muy bien. Música para bailar. Ajá, ¿qué música? A ver, le podemos poner a Justi. ¡Cama! Una música que se impire, que se impire. ¡Alta, Justi! ¡Eso! Me encantó, me encantó. Muy bien. Ahí va. Las palmas arriba. Vamos, Justi, Justi, Justi. Eso. Vamos a agregarle un poquito de harina abajo. Por favor. ¿Viste que busca cómo ahora apegarse abajo y arriba? ¡Qué asistente que tengo, por favor! Ahí, mirá. De primera. Rolly, hay que hablarle a la masa y criticarla un poquito. Ahí. Y ahora seguimos. Y ahora seguimos. Ahí está. Buscá, le va a estirar así de forma más circular. Ahí yo te ayudo. Mirá. Sí, por favor. Sí. Ahí. Ahí va. Y ahora de vuelta para adelante y para atrás. Muy bien. Entonces va a ir tomando como una forma más linda. Esto se llama florear. Florear, exacto. Muy bien. Muy bien. Increíble la fuerza, ¿sí? Increíble la fuerza de Justina. Muy bien. Estuvo entrenando todo el fin de semana. Muy bien. Comiendo. Vamos un poquitito más y ya lo armamos. Sí, ya está, me parece. Mirá. Me la abrió un poco. Ahí está. Ahí está. Espectacular. Ahí. Floría, Floriana, señor. Claro. Un beso grande a Floriana. Sí, le damos un beso a Flor. Ay, chicos, quiero mostrarle el cachapuri que ya lo tenemos listo. Miren, miren lo fácil y rápido que sale este cachapuri, chicos, miren. No. Mirá lo que es. Pará, pará, pará. Pará que... Usted tiene que seguir trabajando. Ah, perdón, no me distraiga. Está tof, fuiste vos. Mirá, qué bueno que está ese cachapuri. Es igual al que hacía el nono. No, no, igual. Vamos a agregarle un poquito de aceitunas negras, fíjate. No, mirá lo que es. Qué ricura. Que también es clásico. ¿Cómo lo ves, Rolly? Espectacular. Está esta, ¿no? Mi masa. No, está bien. A ver, dale un poquito más. ¿Un poquito más? Un toque más. Te vas a trabajar, te vas a trabajar el Rolly. Ahí. Ahí está. Ahí está, listo, ya está. Bien. Vamos a armarlo. Vamos a armarlo. Sí. Ahí está, muy bien. Hacemos todo el bordecito de queso. Todo el borde. Para después atraparlos. La gente conocerá. Hay encuestas, ¿no? ¿Centurio o no? ¿Cómo es? La verdad que no sé. Me parece que Ivana Centurión nos trae esa información porque está recorriendo las calles de la ciudad de Paraná y preguntó a ver si la gente conoce o no conoce esa receta. A ver. Para mí que no, ¿eh? A ver, a ver qué dice la gente. A ver. Hola, hola. Hoy traemos un plato desde Georgia para acá, para la cocina del once. Queremos saber cómo cocina la gente o si conoce el cachapuri de coliflor. Me quedo con el pan casero. ¿Pan casero? Pan casero común o con chicharrón. Sí. Sí, con eso. Va en gusto. Claro, va en gusto. ¿Cocina usted? Sí, por supuesto. ¿Hace el pan con chicharrón? Sí. Sí, ideal para esta época. Sí, y después sin chicharrón también. Y ahora se rellena con, algunos le ponen diferentes verduras. ¿Le gusta o prefiere con chicharrón? Bueno, no, me quedo con lo que hago nomás. Contándole a la gente si conoce el cachapuri de coliflor. No, no lo conozco. ¿Si le gustaría probarlo? No, no lo gusto. No. El cachapuri es como un pan relleno. Lo podés rellenar con queso, con coliflor en este caso. ¿Le gustaría probarlo? Bueno, a ver, a ver qué es. A ver qué es. Contándole a la gente si le gustaría probar el cachapuri de coliflor. ¿Qué es eso? Es como un pan relleno de queso, pero en esta oportunidad de coliflor. ¿Le gustaría probarlo? ¿Con qué lo rellenaría? Con salsa. Con salsa. ¿Y alguna verdura preferida? Una pizza. Zanahoria. Zanahoria. Rayada. ¿El coliflor le gusta? Sí, sí. El cachapuri de coliflor me mataste. Conozco algunas cosas con coliflor, pero no el cachapuri. ¿Te gusta el coliflor? Me gusta el coliflor. En este caso, este plato es como un pan relleno con los bordes de queso y lo podés rellenar con lo que vos quieras. En tu caso, ¿cómo sería el relleno perfecto? Y queso azul. Me gusta. Sería con hojas de... No, achicori. ¿Cómo se llama? ¿Rúcula? Rúcula. Rúcula, queso azul tomate cherry. Ah, tipo calabrese. Tipo calabrese, exactamente. Yo soy chef. ¿Sabes? ¿Ah, sos chef? Sí, sí, conozco. Y entonces, este plato queda pendiente en tu receta. Totalmente. Con algún culis, con alguna decoración, algo estaría bueno. Sí. ¿Cuál es el plato que vos decís? En esto soy el 10. Los guisados. Sí. Todo lo que sea guisado. ¡Qué rico! ¿Frío de sillo? ¿Por qué? No, en este momento estaría buena una cazuela de mondongo. Estaría buenísimo. Algún locro también, algún guisadito. Ideal. Ideal, con todas las cosas, chorizo colorado, maíz, azapallo, de todas las cosas. Ya prendamos el fuego. Espectacular. Bueno, la gente en casa, no lo puede conocer mucho. Pero, la verdad que se pierden de algo muy interesante. Sí. Sí, sí, sí. Tato. ¿Qué decís vos? Esto es muy, muy rico, muy rico y queremos que lo hagan en casa. Por eso te lo estamos enseñando hoy. Qué poco conocemos, en realidad, de la cultura georgiana, ¿no? De la cultura del no, ¿no? Ahí está. Mirá cómo, Justina, voy a tener que difundirla a la cultura georgiana, Tato. Exacto. Viste que acá en los bordes que presionamos bien. Para que no se escape. Exacto. Ahí. ¿Qué otra cosa se le puede poner que no se... Ya sé que esta receta lleva queso así o así, pero ¿qué otra cosa puede ser que Me gustó lo del queso azul, ¿eh? ¿Queso azul podríamos poner ahí? Sí, me gustó eso. Fiambres que le gusten, chicos. Sí, algún queso está bueno porque tiene que derretirse y te aporta mucho sabor. Ahí lo volvés a girar. Claro, una vueltita más, te decía hoy, ¿verdad? Bien, muy bien. Para que no se escape. Esa sería la famosa vuelta de tuerca. Exacto. Y sí, la famosa vueltita robosca. Ahí está. Ahí quedó. Y acá, fíjate, yo te lo voy a pasar. Espera, voy a intentar hacerlo como vos hiciste. Dale, muy bien. Vos habías hecho algo así. Eso. Uno, dos, tres. Perfecto. Y ahí lo armamos, lo terminamos. Un aplauso para vos. ¡Sí! Increíble. Qué bárbaro. Por favor, ahí ni hice nada. Increíble. Qué bien que te vino el viaje de olivos. Ahí, muy bien. Esas empanadas que comió Justine de Olivos deben haber tenido algo. Sí. ¿Te animás ese caramelo o querés que te lo haga yo? Vamos uno y uno. Dale, vamos uno y uno. Mirá, así. Doblamos ahí, doblalo bien así y presionamos. Y ahí presionamos. Ahí está, fuerte. Perfecto. Pero re bien, re bien, re bien quedó ahí. Y ahora yo voy a buscar el relleno. Por favor, ayudante, rápido. Muy bien, muy bien. Ahí vamos a ponerle una buena porción. Sí. Qué rico. Qué espectáculo. El aroma que sale de acá es espectacular. Vamos a poner muy bueno. La manteca también lo atorgó muchísimo, ¿no? Sí, sí. El sabor, el ajo, chicos. Hay un alumno distraído acá atrás, profe. El ajo. Ahora sí. Y también le pondríamos un puesto, Rolly, morrón que vos querías, ¿te acordás? Ah, bueno. Eso queda bueno. Eso queda bueno. Bueno, ahora le ponemos un poquito de queso. Un poco de queso. Y escuchá, tenemos que hacer los huevitos. Ah, cierto. Dos huevos. Entonces, mirá, vamos a ir acomodando ahí un poquito, que no se nos desborde. Este lo sacamos. Lo vamos a poner ahí. O sea, lo corremos. Lo corremos. No, no. Hacemos ahí como una camita y vamos con los huevos. Ajá. Este se rompió, me parece. Ah, no. Ah, está bien. Ahí está. Ya me esperto. Yo no puedo poner dos, se me caen los dos, ¿entendés? No. Camita. Ahí, fíjate. Uy. Muy bien. Bueno, así lo vamos a llevar al horno, chicos. También, 15 minutitos. Fíjate que salió rápido aquel. En serio, y está hermoso encima. Re lindo. Bueno, mientras esto se va al horno, yo te cuento a vos algo en casa muy importante para que lo tengas en cuenta. Si querés volver a ver ese programa, cualquier otro programa, querés ver el despertador, querés buscar información de lo que está pasando, tenés que descargarte la aplicación del 11. Es muy fácil y vos podés acceder y observar toda la programación del 11 desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o en tu tablet. Buscá el 11 en la Play Store de tu móvil, descarga, instala y disfrutá de toda la programación en vivo en alta definición, como si la vieras en tu televisor. Y también podés buscar tus programas favoritos y volver a verlos cuando vos quieras. Buscá el programa en la columna desplegable de la izquierda. Además, podés acceder a ver directamente las últimas noticias de la página web del11.com. No te pierdas de ver el 11, estés donde estés. Siempre. Muy bien, y para informarnos, allá nos vamos con Rodolfo Robín, que también está en la cocina todavía. Rodolfo, adelante. Te escuchamos. Cristina, y como hablamos y lo informamos a través de nuestra página digital, a través del11.com, hay mucha expectativa de lo que ha significado la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami. Y esto también se repercute en la ciudad de Paraná, sobre todo con la demanda de camisetas. Muchas consultas por estas horas. La información la trae desde uno de nuestros móviles, Anabel Saavedra, que se suma también a la cocina del 11. Anabel, te escuchamos y te vemos. Adelante. En este día lunes, ahora nosotros nos encontramos en la Galería del Teatro. Llegamos hasta aquí, hasta Futboleros Paraná, y sobre todo para conocer cómo viene lo que tiene que ver con este arribo de Messi al Inter Miami. Atendiendo a que ya están las camisetas en la capital de la provincia, y por eso vamos a dialogar con Marianela. Muy buenos días, Marianela. ¿Ya es furor? Sí, ya. Donde va Messi es furor. Sí, sí, sí. ¿Comenzó la demanda sobre todo para chicos, para grandes? ¿Cómo viene? En sí, nosotros hace un tiempito ya que la teníamos, y sí, lo tenemos tanto en niños como en adultos, pero siempre por ahí es un poco más de furor en los chicos. ¿Sobre todo que tenga la inscripción de Messi? Obvio, sí, 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 que diga Messi atrás. Obvio. ¿La más jocada es la Rosa? No tanto. Nosotros hace más, ponenle, 10 días aproximadamente que la tenemos, y 60-40. Quizás con la inauguración ayer, la apertura de la Rosada, quizás ahí tenga un poco más de énfasis. En pocos minutos que estuvimos aquí se llevaron tres. ¿Así viene? Sí, quizás también, porque es muy reciente, es nueva, no en muchos lugares está, por ahí nos anticipamos un poquito, y obviamente, donde está Messi los chicos lo van a querer. ¿Cuál es el precio? Tenemos en adultos 7.500 con crédito débito y en efectivo con el 20 te queda 6.200, y en niños 6.500 y en efectivo 5.400. ¿Están volando? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Pasó lo mismo cuando estaba en el París? Obvio, sí, donde, sí, tal cual. Messi es palabra santa. ¿Y con la de Argentina sigue siendo demandado? Después del Mundial, después del furor, de ganar la Copa. Sí, tuvimos un caso muy particular, que yo te comentaba cuando tuvimos el Mundial de Softball, que hubo gente de todo el mundo, y venían y pedían específicamente la de Argentina, pero que diga Messi. Sí, yo no sé inglés, así que lo único que ellos me señalaban era, me la mostraban y me decían Messi. ¿Tienen que volver a estoquearse ahora con esto del Inter? Sí, señor. Esta semana nos llegó el sábado bastante mercadería y siempre los miércoles y los sábados recibimos. Así que van a volver a pedir. Sí, por supuesto, obvio. Bueno, Marianela, muchas gracias y bienvenido sea para ustedes también los comerciantes. Totalmente, los esperamos a todos con la nueva camiseta de Messi. Claro que sí. Muy amable. Gracias a ustedes. Marianela, entonces, de futboleros, dando cuenta de cómo ya comenzó el furor y la demanda por la camiseta de Messi tras su arribo al Inter Miami. Adelante ustedes. Gracias, Anabel, por el contacto, por la información. Tres minutos faltan para las doce del mediodía. Justina, ¿puede ser un buen regalo para Noah o no demanda todavía camisetas Noah, que es muy pequeñito? Todavía no está pidiendo esta nueva. ¿No? ¿Pero es de las camisetas o no? Sí, es de las camisetas, de Messi más que nada. Bueno, andás en dando precios por las dudas, antes que se termine. Sí, ahí estuvimos calculando, pero lo vamos a hacer. Bueno, gracias, Rodo, por la información. Un abrazo, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, furor, ¿no? Furor, Messi, en Miami. Inter de Miami. Impresionante, me encanta la camiseta rosada, me gusta todo, las familias espléndidas. Qué lindo, sí, qué bárbaro. Usted puede ver un poquito de la llegada, de la presentación, estaba David Beckham, todo ahí. Vieron cómo es el grito, ¿no? A ver cómo es. ¡Miami! Ahí está, el grito de la hinchada del Inter de Miami. No, impresionante todo. ¿Qué estuvo? David Beckham, ¿no? Sí. David Beckham, perdón. Ah, no, no era David Beckham. No, porque ayer vio la final entre Alcaraz y Djokovic, pero estaba Brad Pitt, me confundí. Sí, estaba Brad Pitt ahí. Había un Brad Pitt, Daniel Craig también. Ah, Daniel Craig también, el J-Bone. Sí, no, no, impresionante. Sí, pero nadie lo vio a Daniel Craig. ¿Por qué? Y porque el agente secreto. Sí, sabía que iba a decir algo. ¿Viste? Vamos a pedirle a Tunu que nos alcance un poquito de perejil, así que le vamos a picar. Pero miren lo que tenemos acá, es espectacular. Orégano le podemos poner, chicos. Ajá. Orégano también. Ay, un montón. Este es el que sacamos recién, recién, recién. Está calentito. Tiene nombre y apellido. Se ve muy bien. No me toquen eso. Y ahora le vamos a picar un poquito de perejil. También le vamos a poner. Ahí está el nuevo que salió. Sí. Yo ricura, por favor. ¿Querés que hagamos un repaso, Tato, de lo que hicimos hoy para que la gente diga, bueno, ¿qué era un cachapuri? Vamos a ir contándole a la gente qué hicimos. Fíjate, para la masa, fácil, ¿sí? Agarrás, primero unir los ingredientes secos, ¿sí? Harina y sal. Eso como cualquier preparación. De una pizza, una masa de pan que vos hagas, de la masa de los pirocs, ¿sí? Así que bueno. Después aparte haces la esponja, agua tibia, el aceite, la levadura, una cucharadita de azúcar y una cucharadita de harina. Lo batís, lo dejas espumar, si vos querés, bien tapadito, capaz que unos 15 minutos, ¿sí? Y después unir las preparaciones, empezá a amasar, amasar, amasar fuerte, si podés, por 10 minutos, mejor. Y bueno, ahí lo dejá descansar. Y después una vez que duplicó el tamaño, lo empezá a estirar como hizo Justi. Sí. Hoy, qué gran técnica de estirado. Y después ya es el armado como lo vimos. Espectacular. Y quedan así, riquísimos. Y bueno, hay un montón de mensajes que también nos siguen llegando. Así que lo vamos a pasar a todos, porque nosotros queremos cumplir con los 6 también que están en casa. A ver, Roli, ¿qué dice la gente? Bueno, mirá a la nena ahí. Haciendo con mi nieta Emilia, ¿no? De 6 añitos, palitos salados. ¡Qué rico! El palito salado lleva mucha sal. Y claro, gracias por compartir. Que esos chicos en casa, en vacaciones, hay que hacerlos cocinar. ¡Ay, hermosa! ¡Mirá! ¡Mirá! Bueno, me están enseñando. Buen abuelo. ¿Qué le gusta? Hola, buen día. Somos Valentina y Vera, de Rosario. De Rosario. Mirá ese mensajito hermoso. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, gracias por compartir. Hay más mensajes que nos llegaron un montón de gente que nos está escribiendo con tanto cariño. Que está también en la ciudad de Paraná y alrededores. Mucha gente de Crespo, cuando está tanto, nos escriben. A ver qué dice acá la gente. Hola, como siempre, muy divertidos. Y la cocina, increíble. Muy bien. Estoy interesada en la cocina. Nos dice Beto. Muy bien. Gracias. Otro mensajito más. A ver qué dice la gente. Buenos días. ¿Para cuándo la hora de más en el programa de la cocina del once? Es verdad. ¡Qué lindo! Lo necesitamos. Y hacemos postre y todo. Claro. Sí, sí. Nos quedamos todas las siestas, si querés. Estaría bueno. No, bueno, che. No, no. ¿Por qué para tanto, Rolly? Bueno, gracias por los mensajitos. Vamos a sacar el otro. Chicos, por favor. ¿Por qué están esperando para comer? No, chicos, este lo dije yo. Lo viste en casa que sale rápido esto. Es hermoso, salió. Este viene cargadito. Viene pesado. Porque le puse mucho amor, ¿ves? Uy, qué bueno. No me lo vayas a romper, Tato, porque te he hecho la culpa. Muy bien, muy bien. Justi, un aplauso para Justi que... Para usted. Te pasaste, Tato. Coronalo. Coronalo ahí un poquito. Voy a coronarlo. Muy bien. No, qué delicia. Y aceitunas negras vamos a ponerlo. Un poquito. Me encantan los bordes tostados, chicos. La cocinera es... Me encantan los bordes tostados. Sí. Es como, viste, cocinar en un horno de barro, Rolly. Sí, sí, sí. Lo mismo, lo mismo. Qué bueno está eso. ¿Le mandamos a Rodo, le parece? Bueno, dale. Sí, vamos a mandarle a los chicos ahí para que coman un poquito. Y los chicos de Mediá de Noticias, Washington y Danisa. También, también. Y también. Le podríamos mandar un par. Bueno, necesitamos los ingredientes. ¿Te parece? Vamos, Rolly, con nuestros ingredientes del plato de hoy. Perfecto. Vamos con los ingredientes del plato de hoy. Este cachapuri tan lindo. Mirá qué lindo que salió. Me encantó. Bueno, atención. Para la masa, 400 gramos de harina 3 ceros. Si no 3 ceros, puede ser 4 ceros también. 8 gramos de sal. Para la esponja. Sal, es un chifero acá. 220 centímetros cúbicos de agua tibia. 3 cucharadas de aceite de girasol o de oliva. 25 gramos de levadura prensada. Una cucharada de azúcar. Una cucharada de harina. Ya están los ingredientes, ¿verdad? ¿Falta algo? ¿Eh? No me preguntas. ¿Falta algo? ¿Falta lo más importante? Faltan los rellenos, claro. Para los bordes rellenos, 200 gramos de queso mozzarella. Para la cubierta, medio coliflor. Dos cebollas de verdeo. 25 gramos de manteca. 150 gramos de mozzarella. 8 aceitunas negras. 2 huevos. Orégano a gusto. Y fundamentalmente, por sobre todas las cosas, innecesariamente, nunca, jamás, puede faltar, en el cachapuri, Giorgiano. Porque los Giorgianos le ponemos mucho amor. ¡Mucho amor como la cocina del once! Gracias a Tato Marchi, que nos cocinó tan rico. Tato, te pasaste. Gracias, y gracias a vos también, porque acá está el tuyo. Sí, salió lindo. Pero porque vos me enseñaste. No, bueno, pero vieron que es fácil, ¿no? Sí, es fácil, pero faltó algo, Rolly. No sé si vos acordás lo que faltó. ¿Qué faltó? No. Te faltó el baile con el palote. Sí, es verdad. ¿Qué vamos a darle un ratito? Pero pará, no está ahora. Es verdad. No importa si está o no está. No importa. Si el DJ nos pone... Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Vamos a la vuelta. Vamos a la vuelta. Vamos a la vuelta. Eso. Mis cuchillos. Mis cuchillos. Nos vamos a despedir con todo, porque así somos nosotros. Con las cuchillas. El baile de la cuchilla. El baile de las cuchillas. Ahí está. Perfecto. Qué bueno, Tato. Ahora sí cumpliste. Tomámelo al sonidista que me puso la cumbia. Por eso me hace bailar. Ahora cumpliste con todo, Tato. Muy bien. Bueno, gracias por lo de hoy. La verdad que la pasamos re lindo. Gracias, Tato. Y hacélo en tu casa. Y queremos ver la foto. Qué buena receta, me encantó. Muy fácil. Muy bien. Bueno, ustedes en casa también anímense a cocinar. Y ahora quédense, porque nos vamos a ir a mediodía de noticias. Están nuestros compañeros, nuestros colegas, trabajando también allí. A ver, vamos a mediar a noticias. ¿Quién está? Juti. Ahora sí, Florencia y Washington. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, Juti? Hola, Tato. Muy bien. Buen mediodía. Hola, Washington. ¿Cómo andan, Washi y Flory? ¿Cómo andan? Hola, Rolly también. Muy bien, muy bien. Ansiosos de poder probar eso. Pero bueno, vamos a ver si llega este estudio o no. Una delicia. Me enteré, Washi, que estuviste acá. Claro. Por supuesto. ¿Cómo te fue? Por supuesto. Estuve haciendo unos pescados exquisitos. No pude probar, pero sé que hiciste un pescado, así que... No quedó absolutamente nada. Así que debe haber estado bueno. Bueno, muy bien. Le vamos a guardar un par de porciones. Y después llegamos a mediodía de noticias para estar bien informados, alimentándonos muy bien también. Gracias, chicos. Que tengan buena jornada. Justi, muchas gracias. No sé si me escuchás, pero felicitaciones también a vos, especialmente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Washington. Gracias al equipo. Dale, dale, dale. Saludos a todos los chicos de la cocina del 11. Bienvenida también, Flor, aquí a nuestros estudios de mediodía de noticias. Gracias, en reemplazo de Dani, que está de vacaciones, a quien le mandamos un beso enorme. Cirigliano, ¿cómo le va? Hola, buen mediodía. Un gusto y un honor para mí, por favor, estar compartiendo este mediodía junto a usted, por favor. Muy bien, muchas gracias, Flor. Vamos a compartir tres horas de noticias con mucha intensidad, como todo arranque de semana, porque hubo elecciones en Santa Fe también, bueno, hubo mucho deporte y hay mucho por desandar en estos cinco días hábiles que tenemos, donde muchas provincias, Flor, también, además de lo que viene transitando entre ríos, arrancan su calendario de vacaciones de invierno, ¿no? Es así, es así. Y bueno, a algunos que ya queda la última semanita, ¿no? Menos mal que el tiempo hizo un cambio, ¿no? Porque veníamos con unos días bastante feos, que los papis en casa ya no sabían qué inventar para entretener a los chicos ahí, las manualidades, los rompecabezas, así que la cabeza se tuvieron que romper ellos para pensar qué hacer con los pequeños. Era una semana bastante extraña también desde lo meteorológico, porque de estas temperaturas superinvernales, con heladas, con temperaturas de 2 o 4 grados, pasaremos en el transcurso de la semana a máximas de 28 el fin de. Así que bueno, una cosa de locos. Como todos los días, Flor, y arrancamos con los títulos más importantes de la jornada. Junto a Bordet y Bal, entregarán este lunes 500 viviendas en Paraná con la presencia de Massa. Las 500 viviendas se construyeron en la capital entrerriana con financiamiento del gobierno provincial y nacional. Estará presente el ministro de Economía, Sergio Massa, junto con el gobernador Gustavo Bordet y el intendente Adán Bal. Meteorología de jornadas gélidas a días primaverales. Lo decíamos en el arranque de mediodía de noticias, se daría una rápida y pronunciada escalada en los registros térmicos que pasarán de 2 o 3 grados de mínima el lunes y martes hasta casi 30 el fin de semana. Será durante jornadas en las que predominará el fuerte viento del norte.